La palabra de Dios, nos muestra que los israelitas también tenían una lloranza por volver a su país. Ellos querían regresar a su tierra, la tierra prometida. Después que hubiesen sido esparcidos por todo el mundo, este grupo de personas sabían que Dios había prometido que ellos iban a regresar. Y el tiempo llegó en que esa palabra se cumplió, de que Dios los traería desde los confines de la tierra, y los traería otra vez a su tierra. Y él les había prometido, la tierra que él les había prometido. Pero había una condición. Pero había una condición. Que se arrepintieran de haberse alejado de Dios. Que se arrepintieran de haberse alejado de Dios. Estas personas sí se arrepintieron. Y es así como Dios permitió que regresaran a Israel. Y es así como Dios los permitió que regresaran a Israel. Estas personas, Estas personas trabajaron, construyendo los muros de toda una ciudad. Building the walls of the whole city. ¿Con qué propósito? With what purpose? Proveer seguridad a los habitantes de Jerusalén. Provide security for the inhabitants of Israel. Y para levantar estos muros, And to bring up these walls, Tuvieron que quitar los escombros. Tuvieron que quitar los muros caídos. They had to take away the rubble and the falling walls. Estas personas colocaron puertas nuevas. These people put new doors. Porque las puertas antiguas. Because the old ones. Habían sido quemadas por el fuego. Having burnt by fire. Trabajaron entonces por la protección de la ciudad. They worked for the protection of the city. Por la seguridad de la ciudad. For the security of the city. Y en este capítulo vemos. And in this chapter we see. Que Nehemiah les pidió también que pongan guardias. That Nehemiah also asked them to put guards. Y estas personas estaban trabajando por la protección de su familia. And these people were working for the protection of their own families. Pero también. But also. Para la protección incluso de sus vecinos. Nehemiah se estableció turnos. Is that Nehemiah established turns. Para establecer una guardia. To establish a guard. Mi hermano, mi hermana. My brother, my sister. ¿Qué estás haciendo para proteger tu vida espiritual? What are you doing to protect your spiritual life? ¿O cómo proteges tu vida espiritual? Or how do you protect your spiritual life? ¿O no la estás protegiendo? Or are you not protecting it? Mis hermanos varones que son padres de familia. My brothers who are fathers in a family. O mis hermanas que son cabeza de hogar. Or my sisters who are the head of the house. ¿Cómo están protegiendo a su familia? How are you protecting your family? Especialmente de nuestros niños menores. Especially of our young children. ¿Qué medidas están tomando para protegerlos? What measures are you taking to protect them? A veces el teléfono de nuestros hijitos. Sometimes the cell phone of our children. O los electrónicos. Or the electronics. Tenemos que ponerle llavecitas. We have to put a lock on there. Para que no estén viendo nuestros hijitos a cualquier lugar. So that they don't be going to just anywhere. ¿Con quién se están texteando? Who are they texting? ¿Qué aparatos, qué apps están usando en sus teléfonos? What kind of apps do they have on their phones? Están pidiendo a los padres que estén alertas a lo que sus hijos están haciendo con sus teléfonos. They're asking parents to be careful with what children are doing on their phones. Porque hay adultos que están listos para lastimar a nuestros hijos. Es por eso que les pregunto. That's why I asked you. ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos? What are you doing to protect our children? ¿Qué estamos haciendo para proteger a la familia en general? What are you doing to protect the family in general? ¿Qué estás haciendo para proteger a tu hermano o tu hermana en Cristo? What are you doing to protect your brother or sister in Christ? Es importante. No estarnos quejando delante de otras personas. It's important to not be complaining in front of other people. O estar hablando mal de otras personas. Or talking bad about other people. Porque eso los hace vulnerables al ataque del enemigo. Because that makes us vulnerable to the enemy's attacks. Las quejas. Las quejas. The complaints. Los chismes. The gossip. Las calumnias. The slander. Es lo más destructivo para la vida espiritual de cualquier ser humano. It's the most destructive thing in anyone's spiritual life. A cada uno de nosotros nos toca proteger. To every one of us, we have to protect. A las personas que están alrededor nuestro. The people who are around us. Oran por ellos. Pray for them. Y esta semana les animo. And this week I urge you. Que oren basados en el capítulo 34 de Salmos. To pray based on the chapter 34. El verso 7 dice. Verse 7 says. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen a Dios. The angel of God camps around he who fears God. Y los defiende. And defends them. Amén. Oren en ese sentido por sus familias. Pray in that sense for your families. Que el Señor mande a sus ángeles a proteger a sus hijos, sus esposas, sus seres amados. That the Lord sends his angels to protect your family. Y los defienda. Amén. And that he defends them.